Hola, ¿qué tal? Soy Frida Díaz, estoy aplicando a la convocatoria con la CITSENERFUNED 2018. Esta es mi autoentrevista. La primera pregunta es, ¿cuándo te equivocas, cómo actúas en consecuencia? Pues tengo tres pasos para mis equivocaciones. La primera es, si alguien se ve afectado por mi equivocación, pedir disculpas. La segunda es pedir retroalimentación de esa equivocación. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas la siguiente vez? Y la última es solucionar esa equivocación. Un ejemplo fue cuando yo a mi jefa le tuve que redactar un documento y tuve un dato mal en ese documento y ella se lo mandó a mucha gente. Pues ella me comentó mi error, yo le pedí disculpas y le comenté que cómo lo podría solucionar. Ella me comentó que ya no había problema, nada más que para las siguientes ocasiones pusiera un poco más de cuidado. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de publicaciones escritas, periódicos, revistas especializadas o documentos de trabajo son de tu preferencia? La primera es Harvard Business Review porque me gusta mucho que el contenido es más de liderazgo y de estrategia, que esto sirve mucho para los proyectos nuevos o proyectos innovadores que simplemente, ya sea en cualquier ámbito o en cualquier sector, por ejemplo, ambiental, energético o compañías multinacionales. El segundo tipo de publicaciones, que esto no es como tal publicaciones, es la Plataforma de Literatura Científica, Elsevier. Me gustan mucho los artículos científicos que deciden poner ahí, ya de muchísimos temas, en especial me gusta el Journal de Environmental Management, pero creo que en general esta plataforma elige cierta narrativa para los artículos, muy puntual y muy asertiva. Y como último, los documentos que publican las secretarías de México, ya sea Semarnat, CENER, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque estos estudios normalmente tienen datos duros y resultados de proyectos que ya se han implementado en México. La tercera pregunta es, ¿qué tipo de actividades extracurriculares realizas en tus tiempos libres? Bueno, yo desde hace dos años practico buceo libre, que es una actividad que literalmente tienes que bucear con el aire que te quepa en tus pulmones. Me gusta mucho porque es una actividad que te forza a controlar tu mente, ya que si no la controlas, pues gastas más oxígeno y duras menos tiempo debajo del agua. Y por último, menciona las razones por las cuales tu programa se relaciona al área de sustentabilidad energética. Bueno, a partir de la ley de transición energética, se han implementado varios proyectos para el desarrollo de energías renovables, como lo son las granjas solares y eólicas. Sin embargo, no hay que dejar de lado que México es un país megadiverso y tiene mucha naturaleza, de las cuales se traslapa con estos megaproyectos de energías renovables. Entonces, las energías renovables son muy necesarias, pero pues hay que hacerlo con el menor impacto ambiental y social posible, por varias razones, ¿no? Primera, para el manejo de riesgos y la segunda, para ahorrarse muchos problemas y muchos conflictos. En ese sentido, el programa de economía ecológica justamente maneja esas evaluaciones ambientales y hace análisis costo-beneficio y multicliterio para definir cuál es la mejor solución ante estas implementaciones. Muchas gracias y espero ser considerada.